El presidente de Corea del Sur, Moon Jae-in, ha desmentido que los soldados estadounidenses destinados en el país tengan que abandonarlos si se firma un tratado de paz con la República Popular Democrática de Corea. Las declaraciones del presidente se producen después de que su consejero sugiriese públicamente que en tal caso la presencia de los soldados estadounidenses sería puesta en entredicho. El Ministerio de Defensa surcoreano ha confirmado que ocho cazas estadounidenses F-22 habían llegado al país para participar en unas maniobras conjuntas. Habitualmente, Pyongyang reacciona con ira al despliegue de fuerzas estadounidenses. Estoy convencido de las palabras originales del presidente Moon Jae-in. La presencia de tropas estadounidenses en Corea del Sur es un asunto relativo a la alianza Estados Unidos-Corea del Sur. Es una cuestión aparte del tratado de paz con la RPDC.